Trump, no sé si tendrán asesores, yo a Miley... Tras estas palabras del ministro Oscar Puente... Yo he visto a Miley en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? El presidente de Argentina, Javier Miley, ha cargado contra el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Miley ha expresado que espera que la justicia actúe con celeridad ante este caso que, según ha añadido, afecta a la estabilidad de España y a las relaciones entre ambos países. Además, ha acusado a Sánchez de poner en peligro la unidad de España, pactando con separatistas a las mujeres, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física y a la clase media, por las políticas sociales que solo traen pobreza y muerte. Un comunicado a solo dos semanas de que el mandatario argentino visite Madrid para participar en Europa Viva 24, el gran acto de Vox con el que quiere lanzar su campaña a las elecciones europeas. Un viaje en el que, por el momento, no tiene planeado pisar ni Moncloa ni la zarzuela.